Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Droid y bueno pues siguiendo con las recomendaciones o bueno opiniones más bien las recomendaciones del siguiente vídeo, pero las opiniones de esta semana me toca hablar de un debut de una banda italiana llamada Turris Eburnea que creo que es algo así como Torre de Marfil, creo, es lo que me apareció en Google pero bueno, este 2021 presenta su primer EP, de hecho demasiado pronto porque la banda se creó en 2020 y que lleva este EP también del nombre de Turris Eburnea pues bueno, este EP que sale al año prácticamente de haberse creado la banda pues entrega 4 canciones, 20 minutos, de los cuales yo puedo decir que hay metal extremo disonante que si bien no podría yo decir que sea diferente o en la cuestión de que te esté innovando como no podría llegar a ser una banda como Adnausea o incluso Imperial Triumphant, no pero si entrega un gran nivel en cuestión tanto compositiva como en ejecución incluso yo me atrevería a decir que está a nivel de muchas bandas ya consagradas y no solamente me estoy refiriendo al metal extremo en general el más puro, el más old school, el más tradicional por así decirlo o incluso el más experimental sino que también lo digo desde la... que está a nivel de las bandas de metal extremo también disonantes creo que el trabajo este EP cumple con creces el cometido de la banda que es uno ser tanto disonante gracias a ello pues ser agresivo, ser también este... pues ominoso, ¿no? acá este tipo de bandas por lo general las bandas ya sea Black, ya sea Dead que te están manejando sobre todo la disonancia están buscando eso, ya no ser pesados ser un sonido ominoso, ser agresivo llevar, vaya, lo que en 1991 en Toont logró tal vez, bueno, 90, 91 antes Nightlist, bandas como Carnage los mismos Carcas, etcétera, etcétera llevarte a ese sentimiento o esa emoción que puede ser ya una cuestión totalmente agresiva y ojo, yo no digo que las bandas mencionadas no lo sean pero sí, gracias al paso del tiempo se escuchan fechados mientras que este tipo de trabajos al ser todavía no tan abiertos ser tan, este... con el mismo nivel, tal vez de bandas como por ejemplo el death metal más tradicional pues hace que este tipo de trabajos no solamente no sea cansado sino que incluso no se escuchen fechados hasta el día de hoy claro, muchos de estos ya en algún momento se escucharán así conforme se vaya, este... experimentando y sobre todo surgiendo muchas más bandas de esta índole pero por lo mientras ahorita en 2021 no o bueno, yo eso creo instrumentalmente creo que el disco es o bueno, el EP más bien porque es un EP está muy bien llevado sí, la verdad es que como muchas bandas de metal extremo disonante acá lo que más vas a escuchar es uno, la guitarra y gracias por la disonancia no, la verdad es que la disonancia sí se escucha acá pero aparte de eso de que lo estás escuchando sigue al trabajo pero hace una excelente mancuerna con por ejemplo el bajo, la batería incluso la voz que pues yo creo que todos los elementos están bien logrados están bien ejecutados van a ser la sensación para cualquiera que le guste el metal disonante y vaya, ¿no? creo que acá la mancuerna no es que estén bien ejecutados solamente sino que le dan estos instrumentos junto a la guitarra le dan ya ese sentido extremo 2021 ¿no? o sea se puede ser extremo con el sonido old school claro que sí pero ellos lo están llevando a lo que es modernamente ¿no? contemporáneo lo que viene siendo este año si bien creo que todo esto gira en torno a a la instrumentación antes mencionada creo que la incorporación por ejemplo de un sintetizador de un teclado incluso creo que si no me equivoco la penúltima canción por tenues momentos de una guitarra acústica igual el sin teclado tiene más como la intención como una especie como de acompañamiento un recurso adicional a lo que está escuchando y tal vez no tanto por la cuestión de monotonía porque el trabajo no se me hizo monótono sino más bien por una cuestión posiblemente de experimentación que será mucho mejor explorado o eso espero en futuros trabajos digo porque la verdad es que si tiene una sensación más como de acompañamiento o ser un extra un plus porque la verdad es que la instrumentación más tradicional es la que está llevando todo el trabajo y lo que te está logrando pintar en la cabeza estos paisajes que ya no tiene que ver con un bosque oscuro un aquelarre un castillo embrujado sino que tiene que ver más bien yo lo pienso así como yéndote hacia el vacío donde todo es oscuridad y no puedes ver hacia dónde vas creo que es este sentido llevar la música extrema como lo han hecho muchas bandas disonantes actualmente o bueno contemporáneas hacia ese nivel ya tratando de llevarlo a un a un puerto un poco más no sé si decir seguro pero sí un puerto tal vez más creo que la palabra correcta podría ser más transitado creo que acá vas a encontrar que si bien la banda no te está innovando lo reitero pero está haciendo lo que hace bien o sea lo está haciendo con gran calidad y aparte de ello pues bueno no lo vuelvo a decir gracias a que este tipo de música todavía no llega a esos niveles de popularidad como lo tiene el Dead o el Black Metal tradicional pues todavía no se escucha fechado no se escucha monótono y mucho menos se escucha pues aburrido francamente a mí me pareció un gran trabajo en general pues es complejo ominoso agresivo como tiene que ser oscuro y un trabajo que pues yo creo que será la delicia para cualquiera que le gusten bandas como Portal Ulcerate Gorguts Adnausea Imperial Triumphant So 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 Aparatus entonces mi calificación a este álbum EP perdón la costumbre 3.5 de 5 puntos gran EP excelente presentación para una banda y pues bueno nada más esperar a que saquen ya un completo para ver qué tal está el bueno la capacidad musical de esta banda que yo creo que va para buenos para un buen horizonte pues bueno ya en un trabajo un poco más largo en fin esto de mi parte soy Droy si ya escucharon el EP pues dejen su comentario abajo en la parte de comentarios para que los que no han podido escuchar el EP pues puedan nutrirse de otra opinión que no sea únicamente la mía esto de mi parte busquen la página de Facebook hasta luego